¡Hey! ¿Qué onda amigas y amigas de YouTube? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer ice casero, el que te tomas en el cine, el que es como un raspado, de esos de cereza, de mora, de limón. Va a ser muy sencillo, vamos a utilizar poquitas cosas y las vas a poder conseguir muy fácil. Ahorita se las voy a explicar. Y nada más vamos a utilizar una licuadora también. Lo primero que vamos a utilizar va a ser hielo. Aquí le puse bastante, como podrán ver, pero ya va a depender de ti cuánto hielo le quieras echar a tu ice. Lo siguiente que vamos a utilizar va a ser spray o refresco de limón, ya sea del que ustedes quieran utilizar. En este caso yo voy a usar spray. Y por último, pero esto es lo más importante, son estas bolitas con sabor a ice de cereza y ice de mora, que es lo que le va a poner todo el sabor. Yo en este caso voy a hacer de los dos. Ya va a depender igual de ustedes si lo van a querer hacer nada más de cereza o el otro de mora. Listo amigos, ya tengo aquí mi licuadora. Ahora vamos al siguiente paso que va a ser vertir el hielo dentro de la licuadora. Miren, vean más o menos dónde lo puse para que ustedes también le puedan echar más o menos lo mismo. Lo siguiente que vamos a hacer es vertir la spray. Yo más o menos le puse eso. Ahí ustedes le pueden calcular igual la cantidad. En este caso como lo voy a hacer el primero de cereza, le voy a echar todas las bolitas. Le voy a echar todas. Miren, ahí cedieron todas. Luego la voy a tapar y la voy a licuar. Listo amigos, como verán ya quedó. Quedó un poquito rosita, no quedó tan rojo como el del cine. Pero el olor es el mismo. A ver, le voy a dar el primer trago a ver qué sabe. Ah, sí sabe muy rico. Sí sabe muy bueno. Sabe con menos azúcar que el del cine. Y todavía quedaron algunos pedacitos que no los pudo moler mi licuadora. Aunque el spray le roba bastante sabor. Me gustó bastante amigos. La única diferencia que le encuentro es que es más líquido. Me imagino que por el hielo y por la máquina. En los del cine pues deben utilizar otras máquinas y le agregan más hielo. Pero en general está muy rico. Se lo recomiendo mucho y háganlo en casa. Para el siguiente cebador vamos a utilizar estas mismas pastillitas que son las de mora azul. Y va a ser el mismo procedimiento. Las voy a tirar aquí y después le voy a echar la spray. Listo amigos. Ya quedó esta de mora azul. Como la ven. Aunque. Dejen quito la licuadora. Aunque se ve de otro color. Como más. O sea, sí es azul. Pero es como. Con menos intensidad del color. El de cereza toda tenía más color. Miren ahí lo van a ver en el vaso. Ahí se cayó poquito. Pero no pasa nada. Y vamos a probarlo. Este también sabe muy rico. Pero no sabe al amor azul como el del cine. Este sí cambia un poquito el sabor. El de cereza es el más parecido hasta ahorita. De estos dos. Y véanlo. En la cámara a lo mejor se va a ver muy blanco. Y en persona sí se ve muy blanco. Pero tiene un poquito de azul. Y este nos salió un poquito más espeso. Le echamos más hielo. Lo hicimos un poquito mejor. En conclusiones amigos. El que más me gustó de los dos es este de cereza. Más que el de mora azul. E incluso se llega a parecer más que el del cine. De los dos. Prefiero 100% este. Aunque este no se queda atrás. Pero sí. No le llega al de cereza. Muchas gracias por ver el video. Y los espero en el siguiente. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!